¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Te saludo a tu amigo Mario Alvarado de ESPN Deportes Y te invito a que compres la nueva revista de ESPN de este mes Donde sale el Gully Peña y lo ven claramente Soy un jugador que nunca se conforma a Gully Peña Viene muy importante, además mira todo lo que viene adentro En moda, además muchísimas cosas importantes Cuántos partidos ha jugado con la selección el Gully Peña Datos muy importantes, recuerda cómprala a partir del 1 de abril ESPN Magazine, solo para ti Se despide tu amigo Mario Alvarado de ESPN Deportes Que tengan un excelente día